¡Muchas gracias! 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 Hola de la Palabra ¡Muchas gracias! el director del Hospital Materno-Infantil y Bienestar Juchitán de Zaragoza, Dr. Leonel Saucedo Aquino. Buenas tardes a todos. Saludo con respeto al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es un honor contar con su presencia en la región del Istmo de Tehuantepec y aquí en Juchitán de Zaragoza. Saludo a los integrantes del Presidium y a todos los asistentes a este evento y en especial a los trabajadores de este nuevo hospital materno-infantil Imbrian Star, Juchitán de Zaragoza. Soy el doctor Leonel Saucedo Aquino, médico especialista en ginecología y obstetricia y director de este hospital. Soy un oaxaqueño de nacimiento, hijo de profesores dedicados a la educación de nuestro pueblo y de quienes aprendí la responsabilidad social que se debe tener siempre en el ejercicio de la profesión. Mi formación básica la realicé en la capital del Estado y me trasladé a completar mis estudios de posgrado al centro del país. Una vez concluidos mis estudios de posgrado, retorné a nuestro bello Estado y busqué inicialmente trabajo al lado de mi esposa, que también es médico, y la oportunidad de trabajar. Fueron tiempos difíciles, tocar muchas puertas, hasta que un médico juchiteco me ofreció trabajar en su tierra, de las cuales, desde el momento en que llegué a ellas, me enamoré, por lo que desde hace ocho años soy orgulloso residente de Juchitán. Como médico, he vivido experiencias muy satisfactorias en la atención a la población más vulnerable. Vivimos junto a Juchitán el desastre ocurrido en los sismos del 2017, donde participé atendiendo a la población en una cancha de fútbol, en un quirófano móvil, con falta de insumos, pero sobre todo con el corazón por delante. Ante la complejidad de la pandemia de COVID-19, que puso a prueba nuestra capacidad como personal de salud, sino también nuestro humanismo como personas, al grado que este hospital, que hoy inicia una nueva etapa como materno infantil, en algún tiempo fue utilizado como hospital COVID. Esta tierra me ha permitido desarrollarme, además de médico, como docente, logrando así otro de mis sueños, que es devolver a las nuevas generaciones la oportunidad que este país me ha dado de formarme de lo que ahora soy. Ser director de un hospital materno infantil, para mí es un sueño hecho realidad. Al acercar los servicios de alta especialidad a la región del Istmo, que ancestralmente ha tenido que trasladarse varias horas para poder salvar la vida. Me permite como persona establecer un compromiso con la sociedad en favor de la salud de las madres y los recién nacidos. La misión de nuestro hospital será incidir no sólo en lo asistencial de la salud materna y del recién nacido, sino también permear a través de la atención primaria a la salud, para mejorar la atención reproductiva de la población, a través de prácticas que permitan disminuir los riesgos que las mujeres enfrentan desde la adolescencia, como son el embarazo no planeado, las infecciones de transmisión sexual, la violencia de género, las adicciones. Manifiesto hoy, ante las máximas autoridades de salud de nuestro país y del Estado, pero sobre todo ante el pueblo, mi compromiso que daré lo mejor para conducirme con calidad profesional y calidez humana. E invito a los compañeros a poner lo mejor de sí, para que juntos lo logremos. Señor Presidente, Tenga la seguridad de que cuenta con todos los trabajadores de salud de Juchitán y de todo Oaxaca, para llevar a buen puerto el proyecto de transformación de los servicios de salud del país que nos ha marcado. Siempre hemos sido personal de salud, pero ahora tenemos el orgullo de ser trabajadores y un bienestar. Muchas gracias. Procedemos con la intervención del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas, amigas, amigos de Oaxaca y de todo el Istmo. Con su permiso, señor Presidente, señor Gobernador, ingeniero Salomón Jara. Un gusto estar nuevamente aquí en Juchitán, contigo como estuvimos en diciembre pasado. Y además estar en el Istmo con tantas personalidades de Juchitán, desde luego, aquí nuestro Presidente Municipal, Miguel, un gusto saludarte. El doctor Leonel Salcedo Aquino, que ya lo declaramos todos juchiteco, honorario y permanente. Y también de Mixtequilla, alguien que deben de estar muy orgullosos, el doctor Gustavo Reyes Terán, que es de acá coordinador de los Institutos Nacionales de Salud que tiene nuestro país. Y desde luego, desde Espinal, Chito Ríos, que aquí está con nosotros también. Gracias, Chito, por acompañarnos en este evento. Venimos hoy aquí con el doctor, con el maestro Juan Ferrer, con la doctora Gisela Lara Zandaña, a reunirnos nuevamente con ustedes para hacernos tres preguntas y darles algunas respuestas. La primera pregunta es de dónde veníamos, cómo era ese sistema de salud del régimen neoliberal que desde 1983 inició y que después se le conoció popularmente como Seguro Popular. Primero, era un sistema completamente fragmentado. ¿Qué significa esto? El Seguro Popular no era una institución de atención médica, era una institución de financiamiento de otros 32 sistemas en los estados. daba dinero, pero cada estado tenía diferentes formas, diferentes lineamientos, diferentes modalidades, incluso diferentes cuestiones contractuales para el personal. En lo que se parecía mucho entre los estados es que había muy poca rendición de cuentas y poca transparencia. Segundo punto de ese modelo es que iba cada vez más tendiendo a la privatización. Áreas completas que tradicionalmente habían hecho trabajadores del gobierno de México o incluso de los gobiernos estatales, limpieza e higiene, las áreas de intendencia, preparación de alimentos, la lavandería de los hospitales, cada vez más corrían gente para contratar empresas, despedían personas para buscar contratos con los privados. Y algo peor aún, era un modelo con una cobertura muy limitada. Ustedes recordarán que existía este famoso catálogo Causes con 294 intervenciones. Y si una persona tenía la mala suerte, la mala fortuna de enfermarse fuera de esas 294 intervenciones, pasaban dos cosas, o no lo atendían o le empezaban a cobrar. Un sistema que tenía diseño para cobrar lo que debe de ser público, sobre todo para los no derechohabientes, que son los que menos tienen. Y lo peor, quizá de esa herencia de más de 30 años, un sistema 100% curativo. A los gobiernos que tenían más personas enfermas, les pagaban más. A los gobiernos que tenían más atenciones a personas enfermas y no a más gente sana, les daban más dinero. ¿Cuál es la herencia de eso? Que nos convertimos los mexicanos y las mexicanas en campeones, en obesidad, en hipertensión, en dislipidemias y en muchas otras enfermedades que se pueden evitar. Y entonces, afortunadamente para México, llegó la Cuarta Transformación. Y lo digo porque a partir de ese momento, el presidente López Obrador emprendió un recorrido por 80 hospitales de todo el país del programa InGenSTAR. Con todo el gabinete de salud fuimos acompañándolo para poder dimensionar cómo estaban las cosas, acudir a la realidad para poder transformarla. Y aquí en Oaxaca estuvimos en 2019, mucho antes de la pandemia. Estuvimos en Huautla de Jiménez, en Huajuapan de León, en Justlahuaca, en Tlajiaco también, en Aguatlán, en Tlacolula, en Villalta, y aquí cerquita en el hospital que tenemos en Salina Cruz. Y ahí vimos las cosas y empezamos a preparar este proyecto. Entonces vino la pandemia. Vino la pandemia y así como estaban las cosas, con las necesidades apremiantes de un gobierno que estaba arrancando, la atendimos. Y ahí es en donde el personal de salud, todos, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, laboratoristas, camilleros, todas las categorías demostraron de lo que estamos hechos los mexicanos y las mexicanas, porque atendimos y dignamente fuimos a salvar vidas. Y ahí es donde siempre debe de haber un reconocimiento permanente a lo que se hizo, lo que se hizo también en este hospital que tuvo atención para la pandemia. Y logramos algo que parecía imposible, integramos al sistema, trabajamos en equipo. Solo por darles una idea, durante la pandemia el IMSS para sus derechohabientes tiene 389 camas y dispuso 174 para atender derechohabientes del IMSS y no derechohabientes del IMSS que presentaban cuadros graves y que requerían de atención. Pero eso nos permitió también darnos cuenta que podíamos seguir esa transformación. Por eso es que detuvimos las cosas, pero no claudicamos, no nos rendimos. Y hoy venimos a responder la segunda pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Cómo es el nuevo modelo de atención Indian Star para la atención de personas sin seguridad social? Este Indian Star es diferente, unifica lo que estaba fragmentado, es decir, es una sola institución con planeación central desde el Gobierno de México. Segundo, es público, es decir, ya no se recarga en la atención en la práctica privada, sino volvemos a lo público porque es la responsabilidad del Estado. Los privados tienen otros objetivos que son la economía, el rendimiento económico, la ganancia, pero la salud de los mexicanos no puede ser vista nunca más como una mercancía. En tercer lugar, debe de ser universal, es decir, todos los padecimientos para todas las personas, que cualquier persona se pueda atender de las cuestiones que le afectan y sin catálogos y lo más importante, sin cajas de cobro, sin esas cajas registradoras que había en tantos hospitales financiados por el Seguro Popular. Por eso debe de ser también gratuito, 100 por ciento, y lo más importante, preventivo, es decir, incorporar el elemento preventivo, el primer nivel de atención, porque no todo debe de resolverse en el hospital, hay muchas enfermedades que se pueden evitar y la corresponsabilidad de las personas y la comunidad, por eso nuestros compañeros de acción comunitaria que están aquí, son tan importantes en este modelo. Ahora, la última pregunta, ¿cómo vamos en Oaxaca? Como se veía en el video, ya hicimos el levantamiento, visitamos 756 unidades de salud, centros de salud de primer nivel, los 34 hospitales, y empezamos eso y en septiembre del año pasado firmamos el convenio para poder ya incorporarnos y ya arrancar. Y también en ese sentido, a partir del 1 de diciembre, con el gobernador Salomón Jara, hubo una gran disposición a continuar ese trabajo y mejorarlo, continuar ese trabajo e intensificarlo para que, como él nos lo decía, muy pronto, en los primeros 100 días de su gobierno, pudiera ver los primeros resultados. Y la verdad que vamos bien. El Insabi ha sido un trabajo en equipo todo el tiempo, apenas hace unos días, el 3 de abril, perdón, estuvimos en la capital, en Oaxaca, todo el sector salud, Juan Ferrer del Insabi, Reyes Terán, el Issste, nosotros como IMSS, la doctora Gisela, todos haciendo equipo por Oaxaca, porque sabemos que la máxima por el bien de todos, primero los pobres, también significa primero los estados más olvidados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y ahí está nuestra prioridad. Se han invertido ya 108 millones de pesos en infraestructura por parte del Insabi, equipamiento por 273 millones de pesos y una muy buena noticia que les queremos compartir. A partir de esta disposición, hoy podemos contar con médicos residentes del último año, los que están ya por terminar su especialidad y que tienen que hacer una rotación de campo de seis o cuatro meses a hospitales comunitarios y rurales. Hoy también incorporamos a los nuevos hospitales que serán de Ingenestar. 603 médicas y médicos residentes de diferentes especialidades que están en Chacaltongo, en Ixtlán de Juárez, en La Paz, en Teojo Mulco, en Tamelula, en Loma Bonita, en Nejapa de Madero, en Ochistlán, en Río Grande, en San Pedro Tapanatepec, en Juquil, en Huatulco, en Opala, en Tamazola, Tamazuluapa, en Teoltitlán, en Flores de Flores Magón y en Tlacotepec. Lugares en donde muchas veces, si no está el residente de pregrado, puede ser que no se cuente con un especialista que pueda salvar vidas. Y creo que la mejor forma para decir cómo vamos está aquí, está presente, y es este hospital de Juchitán, el nuevo materno infantil. Ustedes conocen su historia. Y es una historia que se hubiera podido convertir en una historia muy triste, y no sólo triste, de agravio, de enojo, ante el pueblo de Juchitán y de todo el Istmo. Porque, como ustedes saben, se construyó por una emergencia regional, que fue el sismo del 7 de septiembre del 2017, que tuvo además como centro aquí Juchitán, y que se empezó a construir por esos propósitos, 180 millones de pesos invirtió Grupo México para la construcción. Pero funcionó y se echó a andar, antes de que entrara en operaciones como hospital, como un hospital para la atención de la pandemia. Aquí en abril del 2020, empezó el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional y sus servicios, a dar atención para COVID-19. Y un año, y muchos de los que están acá estuvieron presentes al bando vidas durante un año. Sin embargo, después de abril del 2021, empezamos y se empezó a tomar diferentes caminos. Había una suerte de indefinición que había que resolver. ¿Qué se iba a ocurrir con el IMSS-Bienestar? Aún no firmábamos en ese momento el convenio, pero afortunadamente, el 28 de diciembre pasado, estuvimos aquí. Venimos con el gobernador Jara, visualizamos la situación, y nos dimos cuenta que así como se tiene el Hospital General, que se tienen que hacer muchas cosas aquí en Juchitán, la mayor de los retos, el mayor de los compromisos que tenemos, es con las mujeres embarazadas. La muerte materna es un indicador de un sistema que no está haciendo algo bien. Y por eso este hospital tiene ese destino, ser un materno infantil, para que aquí nazcan la nueva generación de oaxaqueñas y de oaxaqueños. que han nacido durante la Cuarta Transformación. Hace unos pocos días, el 28 de marzo, si no me equivoco, el presidente López Obrador nos preguntaba a dónde ir en Oaxaca. Y nosotros le planteábamos ponernos el reto de venir a Juchitán y para esa fecha haber empezado los procesos, no solamente para ya tener el orden para un hospital, con las obras que se estaban concluyendo, con el equipo que es necesario, que se han invertido 84 millones de pesos por parte del Insabi en equipo, con los medicamentos y lo más difícil de conseguir, personal. Y empezamos buscando a la gente que ya había estado en el hospital. Y ese es nuestro compromiso, los que han estado en este hospital en la parte de COVID, volverlos a invitar a que ahora formen parte del IMSS-GenSTAR. Y buscar en todos lados a todo el personal que se necesita para echarlo a andar. En total, un hospital, construirlo cuesta 180 millones de pesos, pero equiparlo cuesta y ha costado 126 millones de pesos. Operarlo va a costar más, pero lo más importante es poder ponerlo a disposición de toda esta región. Y sabíamos que era posible por una razón, ya lo habíamos hecho. Nos recordó mucho una hazaña que hicimos también en equipo antes de la pandemia, allá del otro lado de Oaxaca, en Tlaxiaco. Un día el presidente nos pidió que teníamos que lograr que un hospital que nos estaban dando para ir al bienestar estuviera listo. Y en 10 días los equipamos, y en 10 días lo echamos a andar. Y hoy es un hospital en Tlaxiaco que además de las especialidades tradicionales, las básicas y fundamentales, también tiene trauma, también tiene otorrino, también tiene oftalmólogo. Pero acá, este hospital va a ser de verdad un ejemplo nacional. Tiene una unidad de cuidados intensivos sólo para mujeres embarazadas. Eso nos contaban, sólo existe una en el Estado de México, otra en el Instituto Nacional de Perintalología, y otra aquí, aquí en Juchitán. Y por eso decirle, señor presidente, hoy, acabando este encuentro, empiezan a funcionar las urgencias, el lunes empezamos a dar las consultas, y en 15 días tenemos que estar ya operando sus dos quirófanos y la sala de expulsión. Y por eso hemos cambiado por completo, porque ahora no es lo importante la primera piedra, ahora lo importante es el primer parto, la primera receta surtida, la primera consulta, el primer estudio. Y yo le quiero solicitar, señor presidente, que nos permita, en la mañanera, cuando lo acompañamos los martes, poder dar reportes sobre lo que está pasando en Juchitán, y saber quién fue la primera niña, o el primer niño que nació aquí, la primera mujer que se alivió, y que entonces podemos decir plenamente que haber nacido durante la Cuarta Transformación, es haber nacido en un Estado de derechos amplios, seguros y dignos para todo el pueblo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Juchitán y de otros municipios, comunidades de esta región del Istmo. Igual yo. Me da mucho gusto estar con ustedes, aquí en Juchitán, en este lugar, con tanta historia, con tanta cultura, aquí me pasaría un buen tiempo narrando la historia de este pueblo, recordando al Che Gómez, recordando que aquí surgió la COSEI, recordando la rebeldía productiva, fecunda, de este pueblo. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes, vamos a continuar trabajando, bien del pueblo, bien de Juchitán, del Istmo, como lo mencionaba el maestro Osoé, estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero se le está dando preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y por eso se está destinando más presupuesto en programas de bienestar a los tres estados con más población pobre y marginada. Estamos destinando más recursos federales a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero. Aquí en Oaxaca podemos comprobar que se está llegando a la mayoría de los hogares, que la mayoría de los oaxaqueños están recibiendo cuando menos una ayuda del presupuesto. en Oaxaca hay un millón ciento veintiséis mil viviendas, un millón ciento veintiséis mil de acuerdo al censo del 2020. Y se tienen un millón cuatrocientos veintiséis mil beneficiarios. es decir, en todas las viviendas o casi en todas llega cuando menos un programa. Y lo mismo en Juchitán tiene veintiocho mil setecientas setenta y cuatro viviendas todo el municipio, veintiocho mil setecientas setenta y cuatro. Y los beneficiarios son treinta y dos mil ciento cinco también en la misma proporción. Para no hablar de Oaxaca, solo de Juchitán, aquí hay ciento cincuenta y un joven que están capacitándose en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ciento cincuenta y un jóvenes. mujeres y hombres que reciben seis mil trescientos diez pesos mensuales, que están trabajando como ayudantes, porque este programa es para que los jóvenes no sean marginados y que no sean enganchados por la delincuencia, que el que no tiene oportunidad de estudio, de trabajo, tenga la posibilidad de trabajar como aprendiz y se le paga un salario mínimo, que ya no es poco porque en el tiempo que llevamos en el gobierno ha aumentado el salario mínimo en noventa por ciento en términos reales, como nunca había sucedido, el aumento en el salario. Y también aquí en Juchitán hay tres mil quinientos setenta jóvenes que están estudiando en el nivel universitario, tres mil quinientos setenta, que tienen becas. Reciben en el bimestre cinco mil ciento cincuenta pesos de beca, los tres mil quinientos setenta. Luego, todos los que estudian en el nivel preparatorio tienen becas, son tres mil quinientos cincuenta y cuatro. Luego, los que están estudiando preescolar, primaria, secundaria, educación básica, también tienen su beca. Once mil cuatrocientas ochenta y cuatro familias reciben este apoyo. También aquí se va a aplicar el programa y qué bien que estoy revisando estos datos porque hago un llamado a Pamela que es la responsable del programa La Escuela es Nuestra, que hay que atender 116 escuelas del municipio de Juchitán y entregar el presupuesto que le corresponde a la ciento ciento dieciséis sociedades de madres y de padres de familia. esto es para que las escuelas estén en buen estado, que cada sociedad de padres de madres de familia tenga su presupuesto y ellos decidan cómo aplicar ese presupuesto con la Asamblea General de Padres de Madres de Familia y le digo esto a Pamela porque todavía no avanzamos aquí y hay una autorización de 36 millones ochocientos cincuenta mil pesos para este año ya nos va a hacer caso Pamela y va a tener que venir aquí a Juchitán a ponerse al día al corriente en el caso de los adultos mayores ocho mil setecientos ochenta adultos mayores de Juchitán tienen su pensión y les doy una buena noticia en enero aumentó veinticinco por ciento la pensión para adultos mayores en el próximo enero aumenta veinticinco por ciento más porque ya voy a terminar en septiembre del año próximo y los quiero dejar campeones así como Chito vamos a seguir avanzando también aquí hay mil ciento veintitrés personas con discapacidad en Juchitán que tienen pensión y pregunto si ya es universal ya empezaron sí les voy a explicar por qué hablo de este tema porque la pensión a discapacitados se entrega desde el principio hasta veintinueve años pero de treinta a sesenta y cuatro porque ya en sesenta y cinco ya está la pensión para adulto mayor el discapacitado no recibía nada y entonces le propusimos a los gobernadores gobernadoras de que para atender al sector de población al segmento de población de treinta a sesenta y cuatro con discapacidad que los estados aportaran cincuenta por ciento y la federación el otro cincuenta por ciento para hacerlo universal es decir todos los discapacitados de Oaxaca van a contar con su pensión y muchas gracias Salomón por aceptar la propuesta aquí en Juchitán hay cincuenta y un niños niñas que de madres solteras que también reciben apoyo seiscientos cincuenta pescadores también recibieron su apoyo directo aquí ochocientos ochenta y nueve campesinos están recibiendo de manera directa su apoyo de producción para el bienestar aquí también en Juchitán se están construyendo y ya están por operar dos sucursales del Banco del Bienestar porque todos los apoyos se van a recibir a través del Banco del Bienestar ahora ya son veinticinco millones de beneficiarios en todo el país este año estamos dispersando en apoyo al pueblo de manera directa seiscientos mil millones de pesos y por eso se están creando las sucursales del Banco del Bienestar para que el beneficiario sea un adulto mayor sea un becario sea un joven sea un campesino con su tarjeta va a la sucursal del Banco del Bienestar y saca lo que por derecho le corresponde sin intermediarios hubo un tiempo en que hacían falta las organizaciones y este ayudaban mucho y siguen ayudando pero este pasó el tiempo se echaron a perder muchas cosas y a veces las organizaciones se corrompían sobre todo los dirigentes pedían el nombre de la gente este dame a mí y yo voy a entregarle a la gente la despensa el frijol con gorgojo este y ellos se quedaban para la mayor parte se hacían hasta ricos y este si no les daban plantones y movimientos tomaban carreteras y me acuerdo de una organización que tenía muchísima fuerza con todo respeto lo digo Antorcha Campesina yo calculo que recibían en esta organización como 20 30 mil millones de pesos al año y lo peor es que la mayor parte de ese dinero no llegaba es decir no se le entregaba a la gente por eso ya todo es directo no queremos intermediarios porque no queremos que haya moche nada de que y entonces por eso el banco del bienestar cada quien con su tarjeta y ejerciendo sus derechos ciudadanos porque ya no somos ciudadanos imaginarios somos ciudadanos muy conscientes también aquí en Juchitán vamos a continuar ayudando en todo lo que es la reconstrucción de los daños causados por el sismo del 2017 vamos a terminar la construcción del palacio el mercado ya hemos avanzado en vivienda también vamos a seguir avanzando llevamos el 50% en la reconstrucción de la iglesia del templo de San Vicente este y se va a terminar nada más me quisiera yo quedar en eso contándoles la historia de San Vicente pero este claro que vamos a terminar la rehabilitación del templo también va a seguir el programa de vivienda ya se han apoyado con vivienda a cerca de 4 mil familias y vamos a continuar con créditos a la palabra y aquí en Juchitán hay 614 614 campesinos que están en el programa sembrando vida que es muy importante porque estos 614 campesinos ejidatarios comuneros pequeños propietarios reciben 6 mil pesos mensuales es un jornal para que cultiven su tierra siembren árboles frutales y maderables no es crédito es apoyo para que puedan salir adelante nada más este programa en Juchitán son 44 millones 208 mil pesos al año para beneficio de 614 familias y les doy también una muy buena noticia porque esto es nuevo ya a partir de este año ya le pedí a Salomón que esté pendiente y que se haga cargo porque vamos a entregar de manera gratuita los fertilizantes a todos los productores de Oaxaca en fin esto va a continuar vamos a seguir adelante y también me da muchísimo gusto pues el venir a la preinauración vamos a decir de este hospital ya estuvo sirviendo en el COVID ya este ayudó mucho a salvar vidas pero va a entrar en una etapa nueva y me dio mucho gusto sobre todo conocer a quienes van a dirigir este hospital materno infantil al doctor a la doctora miren fuchiteca pineda hay muchos pinedas aquí verdad también este y además especialista y de aquí cerca les comento hay un doctor que es una eminencia que trabaja con nosotros que es el doctor Gustavo Reyes Terán que es titular de la comisión coordinadora de los institutos nacionales de salud es de la Micequilla está aquí cerca entonces es un especialista de primera y me da gusto pues el iniciar este programa del IMSS bienestar todo el país lo íbamos a comenzar desde el principio del gobierno pero nos vino nos llegó desgraciadamente la pandemia y tuvimos que actuar en emergencia para salvar vidas conseguir vacunas equipos personal médico pero ya también afortunadamente ya está pasando esa pandemia terrible y ya ahora vamos con el tiempo que nos queda a levantar todo el sistema de salud pública porque vamos a dejar un sistema de salud pública de primera ayer comentaba yo que se ríen de mí los adversarios opositores conservadores corruptos este cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca como de Dinamarca dice jajajajaja se ríen bueno no saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen no va a ser como el de Dinamarca ya lo pensé bien va a ser mejor que el de Dinamarca y tiene cuatro elementos cuatro ya ahí vamos avanzando uno la contratación del personal para atender los hospitales les di bienestar les informo que voy a cumplir el compromiso de que los 125 mil trabajadores del sector salud en el país que se contrataban de manera eventual todos van a quedar basificados lo segundo estamos arreglando centros de salud unidades médicas rurales y hospitales terminando de construirlos haciendo nuevos y equipándolos y vamos a tener primer nivel de atención en unidades médicas en centros de salud y segundo nivel tercer nivel de atención médica con especialistas en el caso de Oaxaca ya se está llevando a cabo esta reconversión de los sistemas de salud del estado al IMSS bienestar Salomón pues entiende perfectamente lo que nosotros sostenemos hemos sido compañeros de lucha de muchos años así como le mando un saludo a Héctor Sánchez a Leopoldo que ahí nos están ayudando en otras partes muchos dirigentes que nos han ayudado y este la modesta que por ahí debe andar todavía y que le deseo que esté muy bien de salud este que fue diputada federal nuestra y que este hizo un buen papel no se vendió imagínense que dicha porque luego se echan a perder hay quienes se suben a un ladrillo y se marean el poder cuando no hay principios cuando no hay ideales a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos bueno pues vamos a seguir mejorando todos los hospitales tenemos el compromiso de construir el nuevo hospital de Tuxtepec desde aquí reitero de que se vamos se va a cumplir con ese planteamiento de que allá en la cuenca de Papaluapan tengan su hospital y lo tercero son los medicamentos porque había una mafia que era la encargada de venderle los medicamentos al gobierno diez empresas que ni siquiera eran laboratorios vendían cien mil millones de pesos cada año al gobierno una empresa vendía cincuenta mil millones de pesos en medicamentos claro vinculada con políticos corruptos y dijimos se acabó basta y hubo resistencias no saben las que enfrentamos campaña de desprestigio que los niños con cáncer no tenían medicamentos y todos los medios porque es una red de complicidades de componendas eran traficantes de influencia políticos corruptos y también dueños de medios de información los que sacaban provecho cometiendo actos de corrupción yo diría pecado social imagínense robarse el dinero de las medicinas del pueblo que es eso es realmente un abuso extremo bueno no se podían comprar medicamentos en el extranjero estaban prohibidos estaban prohibidas hacer estas compras tuvimos que modificar las leyes pero ya ya tenemos comprado todos los medicamentos para este año y para el año próximo ¿cuántas claves? 1.807 1.807 claves ya la mitad compradas en países del extranjero y la otra mitad aquí en el país ya con otras condiciones sin moche sin sobornos y medicina de calidad no adulterada entonces ya tenemos eso resuelto pero saben que por si fuese poco nos va a alcanzar para entregar los medicamentos gratuitos a todo el pueblo no sólo el cuadro básico todos los medicamentos porque va a haber gratuidad ya no se va a cobrar nada en centros de salud en hospitales aquí en este hospital no va a haber caja registradora porque no se va a cobrar nada fíjense la importancia que tiene no permitir la corrupción si no se permite la corrupción el presupuesto alcanza rinde nosotros por no permitir la corrupción hemos logrado ahorros considerables no hemos tenido necesidad como ha sucedido en otros países de solicitar créditos la deuda de México no ha crecido en términos reales no hemos aumentado impuestos no ha aumentado el precio de las gasolinas del diésel del gas de la luz y tenemos presupuesto ¿por qué? porque no hay corrupción se robaban mucho dinero del presupuesto dinero del pueblo y eso se acabó entonces ¿saben qué? compramos todas las medicinas y tenemos un ahorro tenemos un ahorro en la compra de los medicamentos de 48 mil millones de pesos aquí está el doctor Alipi que es el responsable y el doctor Maestro Ferrer ya es doctor bueno y el punto cuatro que es el más difícil o era el más difícil los médicos y los especialistas porque estos corruptos neoliberales irresponsables abandonaron la educación pública y no se abrieron las posibilidades para que pudiesen ingresar a las escuelas de medicina los que querían estudiar esa carrera los rechazaban presentaban examen en la UNAM mil y le daban oportunidad a cien es decir novecientos rechazados por poner un ejemplo cuando yo fui a estudiar a la ciudad de México becado a la casa del estudiante tabasqueño presentamos un examen en la UNAM y de cada mil entrábamos novecientos solo eran rechazados cien en los últimos tiempos de cada mil rechazados novecientos y solo cien tenían posibilidad de estudiar entonces eso a que condujo lo mismo los que querían estudiar especialidades muchísimos problemas a que condujo eso esa política irresponsable que la justificaban porque querían que se crearan universidades privadas yo no estoy en contra de la educación privada que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública de calidad gratuita en todos los niveles escolares la educación como la salud no son privilegios son derechos del pueblo entonces pero miren lo que sucedió de tantos rechazados en el nivel superior rechazaban a 300 mil jóvenes cada año en el caso de medicina lo mismo buen porcentaje no entraba y se frustraba y abandonaba la el interés por el estudio pero ahora resulta que no tenemos los médicos ni tenemos los especialistas que requiere el país fíjense el daño tan grave que causar con esa política absurda irracional injusta bueno y es nuestro principal desafío que tenemos el presupuesto tenemos la voluntad para tener un sistema de salud de calidad gratuito universal para todos tengan o no tengan seguridad social pero necesitamos médicos necesitamos especialistas cuando comenzamos el gobierno que hice la primer gira a hospitales del INSS bienestar me acuerdo que en Yucatán de tres hospitales del INSS bienestar hablando de aquí de los pediatras solo no en ninguno había pediatra de los tres entonces por eso estamos haciendo pues una convocatoria para contratar a los médicos generales y contratar especialistas ese es el desafío y ya estoy bastante tranquilo porque eso era lo que podía impedir que lográramos consolidar el sistema de salud pero ya estoy más tranquilo ¿por qué? porque ya se ampliaron las plazas para residentes es decir ya se están entregando el doble de becas para los que quieren estudiar especialidades ya tenemos abiertas como 50 escuelas de medicina y de enfermería en todo el país de modo que se está avanzando y estamos contando también con el apoyo de otros gobiernos otros pueblos de manera muy especial nos están apoyando del pueblo y del gobierno de Cuba que nos están mandando especialistas han llegado 600 y van a llegar 600 más eso va a ayudar mucho pero la clave está en una propuesta que hizo SOE que es de lo mejor hay 10 mil especialistas en el país en el seguro social jubilados que todavía están en condiciones de dar servicio porque tienen de 55 a 65 años tan jovencitos chamacos chamacas entonces que les estamos ofreciendo esos 10 mil que van a mantener su pensión y que aparte le damos trabajo y le garantizamos un contrato de 5 años con su sueldo de especialista íntegro ya en la próxima mañanera cuando nos toque hablar de salud los voy a convocar a todos y lo mejor es que si están aquí en Juchitán aquí mismo se queden o sea que trabajen en sus pueblos si esos 10 mil que son especialistas aceptaran esta propuesta resolvemos el problema es más hasta con la mitad creo yo con 5 mil podríamos resolver el problema y cubrimos todo y vamos a tener un sistema de salud de primera ya dije mejor que el de Dinamarca ese es el plan ya me alargué mucho este me piqué yo tardo mucho hablando porque no hablo de corrido este entonces pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes siempre que estoy con la gente convivo con todos con la gente de más arriba de la cúpula pero me gusta más la convivencia con el pueblo eso se me nota fíjense que una vez este jugando béisbol este aquí está Chito ya lo macanía él se los platico no no gran pitcher lo mejor el mejor pitcher de México aquí está con nosotros y me iba estábamos jugando juegos de veterano y lo llevaron a él de refuerzo este este y dice le dice el manager dice este venía yo a batear y dice este ten cuidado le dice el manager porque te va a tocar la bola no 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 este le voy a pichar no te preocupes no te preocupes y me lanza una recta por ahí por el centro y él tira moña pero se atrevió a tirarme una recta por el centro y vámonos triple ¿te acuerdas? triple ya cuando termina la entrada le dice el manager ¿qué pasó Chito? nada dice me macanió no pero este me da muchísimo gusto verte aquí en tu en tu tierra bueno decirles que vamos a continuar no eso no eso no no yo soy maderista es sufragio efectivo no reelección ya terminé mi ciclo y saben que estoy contento porque hay relevo generacional muchos jóvenes ya muy conscientes ya va a ser muy difícil darle marcha atrás a lo que ya iniciamos Juárez decía vamos a avanzar vamos a avanzar lo más que se pueda para que si tenemos la mala suerte de que regresen los reaccionarios al gobierno que les cueste trabajo darle marcha atrás a todo lo que se avanzó entonces vamos a dejar muy avanzado y hay relevo generacional o sea este estoy satisfecho con eso y vamos a a seguir adelante yo ya cierro mi ciclo me voy a a jubilar porque ya llevamos bastantes años en esto y saben que no hay que tenerle mucho apego no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad ustedes creen que me va a faltar algo no si cuando estábamos luchando nada más llevaban que pasábamos el éxodo por la democracia desde Tabasco a México allá por principios de los 90 hicimos un éxodo caminamos porque no nos querían respetar un triunfo en Cárdenas Tabasco y caminamos en el éxodo de la democracia desde Villahermosa hasta México y se enteraron los compañeros de Arco 6 de que íbamos caminando costales de Totó camarón y queso sí esa es la verdadera felicidad bueno ya me alargué mucho les decía y me dio muchísimo gusto mucho gusto estar con ustedes vamos a continuar vamos a continuar visitando los centros de salud los hospitales y vamos hacia adelante que viva Juchitán que viva el Istmo viva Oaxaca viva México viva México viva México les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano viva México 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!